Música Dirección divina, desperta de amor Soy tu plan divino, pura luz de Dios Sella y protégenos a salvo siempre en tu corazón Dios crea en vosotros, pleno dominio Mucha disciplina y concentración Maestro de la vida, enseñanos a vivir bien Que caigan los karmas, las almas vuelen Vengan dos niños, del nuevo amanecer Tornado en realidad el santo y un físico de cada quien Aquí yo levanto, este humilde rezo Va purificando, todo sentimiento Y yo levanto, este humilde rezo Va purificando, todo cansado Y yo levanto, todo sentimiento Y yo levanto, todo sentimiento